Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 A ver, modela Baila, baila, grita, salgo ¡Andale! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo, mamá! ¡Dil! ¡Dil! ¡Hola, abuelito! ¡Manda un besito! ¡Mándale un besito a tu abuelito! ¡Andale! ¡Que te dé un besito! ¡Mándale un besito a tu abuelito! ¡Manda un besito a tu abuelito!